Bueno, pero seguimos acá. ¿Puedes restregar el azulejo o no? Sí. Ay, es que Raúl se mira el finólisis, ¿verdad? No, no quiero. ¿Y el finólisis ese? Me da guácala porque por cómo está el baño. ¿Ya la Daniela le echó el jabón ahí? ¿Y qué? ¿Y qué buscas, pues? Daniela, ¿y ustedes se turnéan para dar su baño allá en la casa? No. ¿Solo vos? ¿No? ¿Entre los dos? No. ¿Quién no? Y no, nosotros pagamos. Ah, sí. Son finólisis, ¿verdad? Sí. Pero digamos que el único día que nos toca hacer limpieza es el domingo. Ahí sí te lo pones. No, no, no. Cheque, cheque, cheque. Vaya, va, va. Pues primera vez en la vida. Dios me hizo, ¿verdad? Dios te dio, te regaló, te obsequió. Y mueve la colita, mamá. Este video lo dice Raúl, ¿verdad? Y mueve la colita, mamá. ¿Qué te molesta? Vayan a verlo en Tik Tok. ¿Cómo se miraba ese estilo? Y rojo. Y la silla. Yo no lo he visto. ¿Cómo la silla? ¿Cómo la silla? Así la silla a Raúl y mueve la colita. ¿Cómo la silla? ¿Cómo la silla? Te molesta el pelo, te molesta el pelo. ¿Ve qué lo va? Ah, disfrazado, se le puede decir, mamá. Dani, ve qué lo va. Yo no he visto ese Tik Tok. Entonces ahí Dayana está apoyando. Ya me imagino más tarde, 4 millones de vistas solo por ir a chismiar ese video. Se vistió de mujer Raúl para ir a verlo en Tik Tok. No, vamos a hacer unos stickers. Sí, la Daniela sabe. No se le mira la cara. Vaya, ¿qué tienes? Sí, a Raúl no se le mirará que sí, la Daniela está subida en la cama, pero yo dirigiendo el evento y así, así. Con ropa de hombre, mamá. Sí. Alta me miraba yo. Súper alta me miraba yo ahí. Daniela, cuando te tocó sube de la cama, será que te va a ir de Raúl. Pues sabe. Ya me tocó una vez. Las tres estamos en la misma lista, de la misma semana. ¿Sabes? Sí. A Gaby. ¿Ah, sí? ¿Tú? También a Dayana. Todas las mujeres. Todas las finólisis. Cuidado, te marchas en el pantalón. ¡Ay, mi pantalón favorito! Los pantalones, pues. Los pantalones, pero ellos dicen que bien. Duro contra el muro, ¿no? ¡Ahora, otra pared! ¡Hace el porventido! Hasta arriba. Hasta arriba los llevan los ojos, ¿no? Si aquí ya le pasa el pasche, ¿va a ser? No, pues arriba de la pared también. Ahí ahorita lo lavamos nosotros también, ¿sí? Esto. ¿No se puede poner verde a la hora de mojarlo? ¿Cuál cosa? Eso. Esto solo se sancurra. Solo. Eso. Y a Dayana también, él está cepillando aquí. Es que no se puede. Es uno a la vez. ¿O sea, no es como si no? Si no, lo vas a mojar a él o él te va a marchar de cloro. Mira como que hay el puesto del parter. Uy. Como que los pies pusieran ahí. Sí. Con el barro se le puede decir, porque acá es barro lo que hay. Caballito ya vieron la zanja, ¿eh? Para que se vaya el agua. Ahí está. Están los dos hoyos. Caballito ya está bien, ¿verdad? Así sí vas a terminar luego, ya que te están apoyando. Ah, bien. Feliz el Raúl, porque a la Daniela lo vino a apoyar. Porque cuando solo una es, a menos yo me llevé la media hora. Sí, yo también. Me vine a las 7 y media, a las 8. Ya andaba la Daniela y yo la Daniela. Mira pues, este, yo el día de que, de que me tocó que lavar el baño, nos tocó que madrugar. ¿Cómo a las 5? A las 6. Madrugar a las 6, vamos. Entonces yo a las 5 y media. Para mí madrugar es a las 7. A las 5 y media me vine a lavar el baño. Entonces los patrónos que no lavaron lo que es el baño, no voy a mencionar nombres, este, no pidieron mal lugar. Yo siento que debería haber una sanción. Sí, pero ya se abrió. ¿Multas? ¿Y el que no va a multar con dinero? Ah, la multa era así como para Raúl, de que él decía de que no lo iba a usar. Y si lo mirábamos usar, era una multa de 100 que exhalos. ¿Qué dijo Chary? Pero no sé qué día lo que esa persona es, ¿no? Si usa cada rato, ¿lo usan? No usan más que nosotros. Bueno, no vamos a ir a molestar de 200 que exhalos. 200 que exhalos. Hay que ir a cobrar la multa. Sí. Hay que actualizar el estado. Hay que invertirlo en el sanitario, va. Incluso, ¿a vos querés ir a tu casa? Porque digamos que si multamos ya podemos comprarnos un cuentecito para poner el baño y todo. Para que quede bonito. Para poner un espejo. Más amoroso. Poner la luz. Sí, porque solo está ahí la cosa. ¿Ya se pilló el baño? Ya. Ahí ya le podemos poner el aire acondicionado al baño y a coger ese dinero. ¿Cuándo lo hubiera lavado usted para multarlo también? Ya fuera más dinero. Ya fuera más dinero. No es difícil. ¿A dónde le vas a echar más? Al piso. No, hombre. No, eso es bien. Hay preguntas que salga bien el fumón del piso. ¿Con el tirador no? No, no, no. Directo. Después por baño la te va a hacer. La va aquí mirar. La va aquí mirar. Sí, aquí afuera. La banqueta. Mejor la banqueta también. Aquí afuera también se necesita bolsa o mamá. O sea, porque también aquí está algo sucio. Hay una banqueta al lado. Algo sucio. Ahí está la gallana apoyando también a la luz. No, yo limpiando estoy. Está sucio todo. Esos dos días que no se lavó, se revisto, que alquiló. Esos zapatitos nada que ves. Yo creo que no van a manchar de todo. Se van a manchar. Igual los espacios para te la dan. Se van a manchar. ¿Ya tienen un huequito? Es que no se tengan un hueco, se quiere salir el dedito. Sí, tiene calor. Así está la moda ahora. Y todos los días que le toque a Raúl lavar el baño, Dani, ¿le vas a venir a apoyar? Pues si se puede, sí. Y esperamos que también él se venga a apoyar para no se toque. Ahí está lo vas a dejar encerrado ahí. Dice, cerrado ahí. Así trabajan en equipo. ¿Eso hago aquí, Dani? Sí, por favor. Mira, ahorita ya casi van a terminar. Solo uno cuesta. 15 minutos aproximadamente. ¿Rapidito? Sí, algo así. Sí, algo así. Sí, algo así. Sí, algo así. Ah, no. ¿Pero a usted te parece que la Daniela te está ayudando a lavar el baño? ¿A calidad? Porque yo solito todavía no voy a lavar el baño. ¿No hubieras podido? ¿Qué estuviera haciendo? ¿Qué estuviera haciendo? ¿Qué estuviera haciendo? Ahorita tuviera unos cuatro vueltas en cada mano, fíjate. ¿Sí que ataca? Mira, pues. Creo que está doblada, por eso no me lo importa. ¿Y este sí lo tiene? El rollo de que... Está bien. El baño era así como que asco, así, sinceramente. Y yo no me esperaba ver el baño así porque yo, sinceramente, yo no me entró acá, vamos, y está. Y nunca lo había visto así, la otra vez que ustedes dijeron que estaba bien sucio, que hasta estaba colón ni en cuenta de que este baño estaba así, incluso el baño se terminó y yo no había entrado a verlo, solo lo vi cuando estaban terminando de ponerle el piso este de abajo, cuando pusieron este, ya lo entré yo. Ah. Pero más que alguna emergencia lo va a tener que usar ya. Sí, pero nunca siempre se llegan. Nunca digan nunca. No, nunca, nunca se llegan. Entonces, sí, sinceramente, así hablando claro y claro como es, yo pienso que los baños públicos están más limpios que este que hoy estaba. Sí, sinceramente, sí. Toma, está este baño. ¿La permiso, me voy a buscar? Dale. No creo que te va a mojar. Si la dejabas por aquí. Ya estaba bien ahí sacando la fecha del agua. De ahí trapeas para que se seque el piso, ¿verdad? Sí. También vamos a limpiar el azulejo porque es feo. Dejalo así. Dejalo así. Queda como que manchado. Dejalo así. Dejalo así. No, pero quiero ver el bienestar de ustedes para que no se ahogue ahí. Sí, manchado así. Bajor. ¿Por qué se cago? Se cayó. Por la potencia del agua. Ya están casi terminando. Solo faltan los trapiados que no se puede llamar. Trae ya. No, no creo. Entonces, ya hasta terminar ahí, Dani. Ya casi. Ya casi. Vamos a mostrarles cuando ya lo tengamos limpio. Bueno, y mientras Saúl y Daniela terminan de lavar el baño, las patojas ya están acá. Limpiando las sedes. Las sedes. Y echando un poquito de agua para que no levante mucho el polvo, ¿verdad, Gavia? Sí, es que hay mucho polvo. Entonces, allá está Merti condicionando también lo que son las sillas. Ah, sí. Para que no queden todas en el centro y se miren mal. Vaya. Que le decademos el maíz. ¡Eso viene! ¡Cállalo! Aquí como que no llegó la señal, yo la verdad no escuché nada. Había aire, vamos. Díselo, llegó el viento. Ay, no. Entonces, este, las patadas ya se pusieron filas acá para ver. Y también hay que limpiar la estufa. Mientras que Raúl acá anda limpiando lo que es la banqueta que se hizo para caminar el baño. Porque ahora ya toca, este, lo que es, este, hasta lavar eso, ¿verdad? Sí. Porque se camina de aquí donde está Dayana para el baño. Para que ya no se manche. Bueno, entonces, por acá los chicos ya terminaron, ¿verdad, Dani? Ya casi. El baño ya lo dejamos sequito, bien sequito. Ahorita Raúl Díaz solo está limpiando el azul, ¿eh? Se la rifaron, mía, 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 mía. Bueno, muchis, entonces, pues, ya está limpiecito el baño. Nosotros vamos a ir dejando este vellito por acá. Y nos vemos en una próxima. De igual manera, las chicas allá están barriendo. Y nos vemos.